Hola chicos y bienvenidos a mi criptomundo, yo soy Daniel y hoy les tengo buenísimas noticias, ayer en la noche Tenet lanzó su campaña de GALCSE de la Testnet completamente gratuita y se llama de hecho el Tenet Drop número 1, es decir, probablemente por hacer esto que es totalmente gratuito, te va a tocar un posible airdrop de Tenet que para mi es de las microcabas. Más prometedoras que hay en todo el ecosistema cripto y créanme que yo no digo esto muy rápido, esto es después de mucho estudio, yo soy el fan número 1 de Tenet y el fan número 2 es el resto de la comunidad. Bueno, vamos a hacer estos pasos juntos, si ya hiciste los pasos que había hecho anteriormente, probablemente algunos de estos ya los tengas hechos, bueno, los vamos a hacer de todos modos paso por paso, para que sepan de que va. Bueno, como se obtiene grab tlsd, eso va a ser del, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ir aquí, lo vamos a hacer en vivo, va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, aquí está. Ok, 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 ok. Bueno, necesitamos obtain grab tlsd. Entonces, tenemos que entrar aquí. Y, y aquí tienes el, y aquí tienes el, para hacer el wrap. Entonces, para hacer esto necesitas el tlsd aggregator. Aquí puedes poner cualquiera que tengas, voy a hacer este, ok. Ok, aprobar. Recuerda primero conectar tu wallet, ¿ah? Yo ya lo había hecho. ¿Qué pasó? Ojalá no tarde tanto, normalmente va muy rápido esto. Ok, ya lo tengo, ahora vamos a tlsd grab. Y ahora puedo meter lo que acabo de mintear. ¿Verdad? Esto lo acabo de mintear. Damos en confirmar. ¿Qué? No va a dejar. Así. Bueno, siguiente, aprobar. Y luego confirmar. Pagar todo. ¿Alguien aquí en el grupo me puede facilitar el link del faucet, por favor? De Tenet. Bueno, entonces, ya con este paso. Ya esto que acabamos de hacer. Ya con este te, se confirma este. Y luego dice, have a stake in the lsdc stability module. Entonces, ahora nos vamos en lsdc. Y tienes el stability pool. Y aquí puedes meter. Bueno, entonces tienes que mintear el lsdc. Eso también ya lo deberías de haber hecho. Simplemente entras aquí en abrir posición. Aquí puedes meter también parte de lo que tienes. Grab. ¿Verdad? Vamos a poner 01. Y aquí puedo pedir máximo 305 dólares. Vamos a ver. ¿Por qué no me deja? Esto ya hace tiempo que no lo hago. A ver. 0.24. Esto lo vamos a hacer con 500 dólares. ¿Verdad? Ahora sí me va a dejar. Aprobar. Gracias, Bo. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno. También les facilitaré la bio. El link del faucet, ¿va? Para que puedan pedir todos estos tokens. Dejen. Se los muestro cómo hacerle. Ajá. En este. Aquí simplemente pegas tu wallet. Y puedes pedir todos estos, ¿va? Ok. Ok. Ya tenemos aquí esto. Ahora vamos al stability pool. Y ahora puedes meter algo de dólares. Vean. Aquí yo tengo 1500 dólares. Vamos a meter 300. Confirmar. Siguiente. Aprobar. Apagar. Eso ya va a estar. Entonces ya con eso terminamos también el segundo paso. ¿Va? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dirá eso en inglés? Gau. Con vtnet. ¿Va? Entonces. Ahora vamos a vtnet. Y aquí vas a tener tenet. Los tienes que convertir en vtnet. Yo mandé uno. No lo voy a hacer porque ya lo hice. Nada más le hacen confirmar. Haces todo eso. Ta, ta, ta. Y ahora nos vamos a gaujes. Y aquí vemos que tengo, por ejemplo, Matix. Y este es mi vote weight. Voting power. Entonces voy a meter uno. Le doy en votar. Sí, señor. Ahí está. Se hizo el voto. Ahora, supuestamente, ya debería confirmarlo. Exactamente. Y ahora, Holt, Air, ETH y vtnet LP tokens. A ver, ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo lo hacíamos para hacer eso? No me acuerdo. Pulse. Grid pool. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vtnet. ¿Cómo cambiaba de token? No me acuerdo. No. Aquí sí me perdí. Ese, Pulse. A ver. Vamos a hacer eso mejor. Ok. Ok. Y me están pidiendo. ¿Cuáles eran? Air, ETH y WTnet. Air, ETH y WTnet. Ok. Manage Liquidity. Y tengo de los dos. ¿Va? Entonces, para obtener esto, necesitas GrabTnet. Y Air, ETH. Creo que ya lo tienes. ¿Va? Entonces, aquí vamos a meter todo. ¿Por qué no? Nada que perder. Una vez hayas añadido esta liquidez, ya está. Debería de confirmar esto. ETH y WTnet. Igual no lo. No lo ha verificado todavía, pero estoy seguro que eso es el paso. ¿Va? Simplemente agregar Air, ETH. Como que no lo agarró, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí. Bitcoin, 63 mil dólares. Aquí en vivo. Bueno, supuestamente ya debería de funcionar. Igual, ese es el paso. No hay otra cosa que hacer. ¿Va? Seguir Tnet. Darle like. Darle retweet. Y puedes pedir este OAT. Y así termina esta testnet. De Tnet. Así de simple, amigos. Aprovechen. Solo hay 600 personas haciéndolo. Somos de los primeros. Hicimos la primera guía del mundo. Y vamos a seguir informándolos sobre Tnet. Hasta que se cansen de Tnet. Muchísimas gracias a todos por todo su apoyo. Si te gustó este video, no olvides de dejar like. Y de suscribirte al canal. Y nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Chau, chau.